Nosotros vamos a ganar el 7 de agosto. Quiero decirle, por ahí ustedes viven un microclima porque lo tienen a Carbonetti acá y... Nosotros vamos a ganar, este que estaba hablando con vos, el próximo gobernador de Córdoba. Y no es una verabucona de un enano jetón. Estaría gobernando y me estaría yendo de Córdoba como gobernador si no me hubiesen chorreado hace 3 años y medio atrás. Yo vine acá, me preguntaron exactamente lo mismo y le dije, estamos cabeza a cabeza, es una elección muy pareja. No, pero Carbonetti dice que usted está 20 puntos abajo, de la sota dice que está... Esta es una elección pareja, le dije, hace 3 años y medio atrás. No me animé nunca a decirle que iba a ganar, le dije, es una elección pareja. Y no puede ser, porque las encuestas que tenemos me decían ustedes cuando inaugurábamos un local acá a una escuadra, me acuerdo una tarde que llegamos un sábado. Y bueno, hagan lo que quieran, piensen lo que quieran. Yo les puedo decir que es una elección pareja. Terminamos ganando por 2 puntos y medio, por eso nos pudieron robar. Hoy les puedo decir 3 años y medio después, y todavía faltando 36 días para la elección, voy a ser el próximo gobernador de Córdoba, vamos a ganar. O sea, vamos a ganar, tenemos una expectativa importante, tenemos cifras de... La realidad en el trabajo que hemos hecho, en lo que estamos viendo, en cómo hemos crecido, cómo hemos mejorado, cómo hemos madurado también, porque hay que decir la verdad, hemos madurado muchísimo en nuestra forma de vincularnos y relacionarnos. Bueno, eso nos va a permitir gobernar la provincia. Yo te digo, sin ánimo de polemizar, ¿no? Pero vos no podés gobernar 12 años y tener un hospital destruido. Nunca en la historia del hospital de Belville la situación es como la que se vive ahora. Ahora, 12 años gobernando para tener un déficit habitacional en Belville de por lo menos 1.500 viviendas. Muchachos. Con 100 viviendas por año que hubiesen hecho, tendrían resuelto el problema del departamento. Pero aparte, si vos me dijiste, bueno, estamos en el departamento Mina, Pocho, y sí, complicado. Pero esto es Belville. Acá no tuvieron al todopoderoso Mingui Carbonetti, la mano derecha de la sota. El hombre con más poder que tiene la provincia de Córdoba. Uno de los tipos que más ha construido un poder sobre la base de la política. Yo no puedo creer que este departamento... Estamos en Belville, en la cuna sojera por naturaleza. Yo no puedo creer que nosotros no hayan tenido un plan de vivienda, que la policía tenga vergüenza, pero no puede, no, 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 esa comisaría no funciona porque tienen el techo. Vos decís, bueno, pero tiene una comisaría de 5 estrellas, porque por el hueco se alcanzan a ver 5 estrellas, se les llueve absolutamente todo. Un hospital que es un desquicio. No tienen plan de vivienda. A mí me va a tocar gobernar la provincia de Córdoba. Digo, yo pensaba que estos departamentos uno tenía que venir con alguna cosita casi, diríamos, secundaria. Alguna cosa, algún retoque. Pero si acá no tienen vivienda, no tienen salud, tienen complicaciones severas con infraestructuras básicas, tienen un nivel de injusticia a la hora de la redistribución, tienen barrios como que nosotros lo vemos en la ciudad de Córdoba. Acabo de venir de barrios de donde, la verdad que uno lo ve en los grandes conglomerados urbanos. Está claro que algo ha pasado. La verdad, no quiero decir nada enojoso, nada que moleste ni nada que ofenda, pero algo está pasando en Belville y capaz que ya habrá llegado el momento de cambiar. Capaz que el 7 de agosto los vecinos de Belville tengan que tomar la decisión de cambiar. Nosotros necesitamos rápidamente recuperar el tema de la energía, de la salud, de la seguridad, de la justicia. Hoy la mitad de la ciudad de Córdoba no tiene luz. Necesitamos rápidamente largar un plan de empleo, rápidamente poner en funcionamiento el banco como un motor dinamizador del crédito, no como un dador de tarjeta de crédito. Necesitamos trabajar fuertemente en el tema de la redistribución, meterle valor agregado en esta zona de producción primaria, meterle valor agregado a la producción primaria. Necesitamos reordenar, administrar con decencia, contarle a ustedes a los comunicadores qué pasa con los números de la provincia, cómo se manejan, terminar con esta locura. A ver, yo no soy intendente de dinero, no quiero ser intendente de Belville, pero cuando me llevan y veo que están por hacer una pasarela donde están gastando no sé cuántos cientos de bolsa de Portland y la policía no tiene un techo y no han hecho una vivienda en 7 años, digo, muchachos de Belville, armen una lista de prioridades. Prioridades, prioridades absolutas, cómo puede ser que no puedas construir vivienda y te estás gastando para una pasarela que casi tiene un carácter ornamental. Digo, bueno, me parece que los vecinos de Belville tienen la posibilidad ahora el 7 de agosto de empezar a pensar una forma de administrar el Estado de manera distinta. Seguidamente el juez denunció que de la caja de jubilaciones de la provincia desaparecieron 2.500 millones de pesos originados en un fondo complementario que aseguró fue idea de Domingo Carbonetti. Lo que queremos que Jordano diga cómo van a dejar de choriar y vaciar la caja de jubilaciones. ¿Qué hicieron con los 2.500 millones de mangos del fondo complementario? ¿Por qué jubilaron 45.000 agentes estatales en el año y medio y quebraron el sistema previsional de cobras? Yo no necesito que Jordano, un tipo que en la década del 90 venía a liquidar las empresas del Estado, me venga a decir ahora que la caja la vamos a equilibrar, pero en el 2014 puede ser una. Necesito que Jordano me diga por qué nosotros terminamos pactando con el Gobierno Nacional cuando teníamos un juicio para ganar ante la ANSES, yo conozco como el tema, les voy a contar a los vecinos de Belville, el Gobierno de Córdoba no tenía cómo justificar 495 millones de pesos que se habían gastado del sistema previsional. Y un dato, que esto fue un invento de Carbonetti, para que ustedes lo sepan, porque ustedes gestaron a este gordito y lo tuvimos que sufrir todos los cordobeses. El sistema previsional de Córdoba, el sistema... No, sí, nació de un repollo, sí, pedazo... Pero no los gestores de los medios locales, doctor. No, no, pero no se hagan cargo de los medios, yo hablo de Belville. No, 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 hablo de Belville. No, sí, nació de un repollo grande. Digo, de acá salió Domingo Ángel Carbonetti y el tipo que... El tipo, sí, 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 está bárbaro. Pero estamos hablando de Carbonetti, ¿querés que hablemos de Kempe o de Kempe? No, pero te estoy echando la culpa, estás muy susceptible vos. Digo, te estoy diciendo que... Te estoy diciendo... Viene plantiendo propuestas de su parte y le escuchamos. Bueno, bueno, pero te estoy diciendo... ¿No querés que hablemos de Carbonetti o no hablo de Carbonetti? No, 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 hablo de quien quieras. Pero digo, bueno, pero si estoy hablando de Carbonetti, te estoy diciendo que acá de Belville nació Carbonetti y no es una culpa de los vecinos de Belville. De la ciudad de Córdoba nació Domingo Cábalo y sin embargo yo no me hago cargo de la gargada de Cábalo. O sea, digo, no te hagas cargo vos la de Carbonetti. Digo, pero sí te quiero decir que me parece importante que Carbonetti fue el que diagramó que el sistema previsional de Córdoba fue el sistema más superhabilitario porque a partir de que diseñaron un esquema del aporte del 7% de los estatales, más, el 11 más el 7 más, cada estatal en Córdoba participa con el 18% de descuento. Para armar un fondo complementario, la idea de Carbonetti en aquel momento era que cuando hubiera un desfasaje económico, poder utilizar los recursos de la caja de jubilaciones para poder asistir a ese desfasaje económico. Se generaron 2.500 millones de pesos, desaparecieron. Nadie, nadie, salvo que no sé si ustedes tienen información, pero en Córdoba no la pudimos conseguir, nadie, nadie nos pudo contar a dónde fueron a parar los 2.500 millones de pesos del fondo complementario de la caja de jubilaciones. Gracias.